Recibimos a nuestra compañera Silvana Palencia, quien se encuentra en Torre de Tribunales con el abogado de los hermanos Valdés Pais. Adelante Silvana, te escuchamos. Muy buenas tardes Carolina, ampliando nuevamente información desde Torre de Tribunales. Te comento que hace unos minutos el abogado Francisco Capuano, quien representa a los hermanos Valdés Pais, implicados en la muerte de Rodrigo Rosenberg, pues llegó el día de hoy a presentar una solicitud de ejecución de un amparo provisional, esto por la prórroga de prisión. Silvana, el día de hoy se presentó la solicitud de debida ejecución. Silvana, el día de hoy se presentó la solicitud de debida ejecución, esto porque el día viernes nos notificaron la resolución de la sala segunda, suplentes, acerca del cumplimiento que supuestamente le dan al amparo provisional que les otorga la Corte de Constitucionalidad a los hermanos Valdés Pais, por la prórroga excesiva de la prisión que va por 36 meses. Entonces, la sala resuelve, cuando uno esperaba que lo lógico, porque el acto reclamado es la prórroga, resuelve que siempre sin lugar mi recurso de reposición que se planteó en contra de esta prórroga, eso significa que con lugar la prórroga de la prisión, pero que de todas maneras ellos le sugerían al juez que como él podía revisar la medida de coerción, que si él estimaba revisable la misma, pues que lo hiciera tomando en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no es el objeto del amparo, el objeto del amparo nunca ha sido la revisión de la medida de coerción, es la prórroga excesiva de la prisión con base en el 268 del Código Procesal Penal. Entonces, si el acto reclamado era la prórroga, no podía venir y decir, no, siempre sí la prórroga, pero tú juez, si tú quieres, ve y revisa la medida de coerción. En este caso, el Estado de Guatemala ha sido moroso, ha incumplido con llevar a juicio, en un plazo razonable a los hermanos Valdés Páez, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos ya lo resolvió así, y por lo tanto, al darme el amparo provisional, la obligación de la Sala a resolver de acuerdo al acto reclamado, no me podía resolver sobre otra cosa más. Entonces, sostener nuevamente, a pesar de un amparo provisional, la prórroga de la prisión de los hermanos Valdés Páez, es incumplir de alguna manera, no sólo de alguna manera, no, es incumplir la resolución de la Corte de Constitucionalidad, incumplir un convenio internacional en materia de derechos humanos, como es el Pacto de San José-Costa Rica, en artículo 7, numeral 5. Por esa razón, nosotros hemos pedido hoy a la Cámara de Amparo, como tribunal de primera instancia de amparo, que ejecute esta resolución, y que haga valer la resolución de la Corte de Constitucionalidad, porque ha sido incumplida a criterio de nosotros la defensa. ¿Hay algún plazo para que pueda la Cámara de Amparos y Antejuicios poder responder a esta solicitud? Desafortunadamente, la ley de amparo no lo regula. Aquí lo que procede es que la Cámara de Amparo le pida un informe a la sala, le diga cómo resolvió la sala, y entonces venga y coteje la resolución de la sala con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y ver cuál es el acto reclamado, y ver si efectivamente hay concordancia, congruencia y coherencia entre las cuestiones. No hay un plazo, pero esto debe ser ya, habiendo una resolución de la PDH que dice que a los hermanos Valdés Páez se les ha incumplido un plazo razonable, pues nosotros esperamos que esto sea una resolución pronta y expedita, para que no se siga incumpliendo con este plazo justo y razonable en favor de los Valdés Páez. Ok, muchas gracias, abogado. Carolina, regresamos con ustedes a Estudios Centrales, y estaremos ampliando más información acerca de este hecho noticioso. Gracias Silvana, retomando información, escuchamos las declaraciones del abogado de los hermanos Valdés Páez, ellos están implicados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, él está solicitando el cumplimiento de un amparo provisional a favor de los hermanos Valdés Páez, dando lugar a la prórroga de prisión, esto se ha incumplido, pues la justicia guatemalteca se ha tardado muchísimo en llegar a un juicio en un plazo razonable. Un momento para presentarle la información climática más destacada.